La excepción de tu generación. Sí, esto no ayuda. Esto ayudará. ¿Y esto? La naranja es aderol, la azul es viagra. No tome la blanca. Es mitad de la semana, no nos drogaremos. No a mi edad, no a nuestra edad. ¿Cuántas te tomaste? Tres. ¿Tomaste tres drogas? ¡Drogate! ¡Drogate! ¿Esto es aderol picado? Oh, no, eso es cocaína. ¿Estás hablando en serio? ¿Es cocaína? ¿Tome cocaína? Oh, wait. ¡Oh, qué talentoso que eres! ¿Estás recibiendo con marcador? Este es un chirp. ¿Lo siento qué? Es un marcador de tinta indeleble. Quédate, quédate, quédate. ¡Brujo, brujo! ¿Por qué tienes zapatos de tab? Porque yo no tengo zapatos de tab. ¡Caie, caie, 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 caie! ¡Jajaja! ¡Le doy una cirugía en la mañana, gente! ¡Y es todo! ¡Eso es todo! Si quieres ver más contenido como este, suscríbete si aún no lo has hecho. Y también te recuerdo activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video.